Mi vecindario es muy generoso, o sea, acá en la vecindad de Olivos Me han mandado esta cartita y me han mandado desinfectante, alcohol Gracias chicos, me viene al pelete Bueno, y ya no aguanto más esta noticia que tengo para contarles Estoy muy feliz, estoy muy feliz porque les quiero presentar a alguien muy especial Almendra, oh, la almendrita de mi corazón Bueno, adoptamos una perrita con Ruche, gracias a Mel, nuestra vecina Que es lo más y que me está ayudando un montón en todo el proceso Estoy muy nerviosa, ella está muy bien, está muy feliz Es una cachorrita de cuatro meses nada más Miren lo que es, le encanta tomar sol y hace muy buen composé con mi alfombra, por cierto Así que estoy feliz, agradecida, contenta, millones de emociones Acá está su cama Estoy feliz y le quiero agradecer un montón a la veterinaria de Leocant Porque me atendieron, la atendieron a ella, me dijeron que está muy sana, me ayudaron con todo Acá tiene su baúlcito Sí, estoy contento yo también Es la verdad, estoy muy contento Somos padres Somos padres de una linda perrita que se llama Almendra Almendra de dulce de leche Pascuarelli Porque así le dijo Gastón que se tenía que llamar Almendra de dulce de leche Pascuarelli Me gusta ¿Te gusta? No, te amo Ella la tomando sola ahora Bueno, está bien, como nosotros Estamos felices Sí, te amo mucho Lo sé Lo sé, lo tengo claro ¿Qué está pasando que vamos a trabajar? Ok, bonita Mira, saluda Hola hija Hola mi amor Ay, bonitas Bueno, entonces te quedás quietita ahora que vamos a trabajar Ahora en nada Mientras Almendra reposa Se viene un increíble live en la cuenta de Telefe con mis amigos de mía Estoy muy ansiosa por entrevistarlos, por charlar, porque nos canten Así que no se lo pierdan a las 19 por la cuenta de Telefe Yo quería seguir durmiendo Pero cuando tenés una hija tenés que levantarte, ¿o no? ¿Qué opinás vos? ¿Eh? Me tengo que levantar porque no querés estar sola de repente No querés estar sola Vení acá, Almendra Vení con mamá Ya me responde el nombre, chicos, ¿eh? Vení, Almen Vení Vení Acá arriba Vengo a hacerles una consulta El padre de Almendra, Ruge No la deja subirse al sillón O sea, ven que ella en el sillón no se sube Pero Ella quiere dormir ahí, digamos Esto no cuenta como sillón, ¿no? Estamos de acuerdo Esto no es sillón Padres muy nerds Nosotros estamos tomando nota En todo lo que nos enseña Juan Manuel Hola, querido Saludá, saludá Muy bien Padres muy responsables Buscando información para adoptar Para enseñarle muy bien a su cachorro Muy bien Así deberían ser las adopciones responsables Sí Estábamos muy nerviosos con este proceso Pero aprendiendo Les voy a dejar acá la cuenta de Juan Manuel Porque tiene mucha data Mucha, muchísima Para educar a nuestros bebés Estoy acá cocinando Ustedes se preguntarán ¿Qué hace Almen? Almen, por supuesto, está durmiendo Porque es cachorrita Y ella está todo el día durmiendo Y ya encontró su cama Oh no, mi reina Todo el día acá durmiendo Bueno Quiero contarles algo que Mi amiga, mi hermana Sofi Germino Obviamente da clases de yoga Y ya se las recomendé un montón de veces Pero en la siguiente historia Les voy a compartir un video Donde enseña perfectamente A hacer un saludo al sol Que es algo que hay que aprender bien Hola ¿Quién es hermosa? Hola, Almen Anda con tu papá A ver si va, amor Almendra Hola Hola, mi amor Abuela, te amo Y bueno, disculpen chicos Así voy a estar Todo el día Gracias 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 Gracias